He perdido el ojo izquierdo para siempre y de a poco voy a recuperar la vista de mi ojo derecho. Mi nombre es José Adrián Mercado, soy de la ciudad de General Vallivian. A 7 kilómetros de la ruta 81 tuve un altercado con la policía del destacamento de Vallivian. Siendo la hora 10 de la noche, donde yo me encontraba sentado en la vereda con mis nenes. Ellos me pidieron que le infle su bici, que querían andar en bici. Y bueno, cuando de repente miro, la motorizada iba y venía como tres veces, pasó por frente mío. En ningún momento me vino a dar una explicación, no me vinieron a decir que yo estaba violando la cuarentena. Que yo pasé en la moto sin casco y sin barbijo. Y pasa como 10 minutos, 20 minutos, miro, frena el móvil de la policía. Lo que atino primero es decirle a mis nenes que entren adentro de mi casa. Logro meter a los chicos adentro de mi casa. Cuando hago yo dos pasos, entro a mi casa, cierro el portón, como es reja de madera, cierro el portón. Debe ser que tenía dos metros dentro de mi casa. Estos policías violentos en mi domicilio, desde una patada voltean el enrijillado. Y me sacan de adentro de mi casa sin ningún tipo de orden de allanamiento, nada. Cuando me sacan a mitad de calle, yo forcejeo con ellos. Forcejeamos, forcejeo va, forcejeo viene. Vuelvo a pararme y entro a mi casa otra vez. Cuando de vuelta entran los cuatro policías, me vuelven hacia acá adentro de mi casa, en media calle. Otra vez forcejeo va y viene. Al último ya mis hijos estaban en el portón, lloraban, veían como los policías me pegaban en el piso. Ya me paro y me paro frente del móvil. Y ellos estaban en la puerta del acompañante del móvil, había dos policías. Lo único que atino es yo, miro al portón de mi casa, el portón tirado, mi hijo de seis años llorando. Le digo al policía, mirá, le digo hace dos meses que no veo a mi hijo por esta cuarentena. Justamente hoy me lo trae la mamá, me lo deja. Y le levanto la mano ya, digamos, para que me vengan a reducir. El policía se corre y el otro remonta a su estaca y me mira a la cara y me explota, ya detona su estaca contra mí y ya caí tendido al piso. Yo sinceramente no logro entender cuál fue el motivo que se le habrá cruzado por la cabeza a este señor de atinarme a pegarme un tiro en la cara directamente. Directamente él me miró a la cara, remontó su escopete y me la explotó en la cara. Y de ahí tengo testigos, me contaron de que cuando yo estaba en el piso, estos policías me alzan, me llevan a tal esquina y los vecinos al ver, digamos, la injusticia, empiezan a apedrear el móvil y los policías salen corriendo del lugar. Se dispone de entrar el móvil donde han dejado cachiporra, todas esas cosas quedaron tiradas ahí en la media calle. Ya cuando yo despierto el lunes a las 9 de la mañana, despierto de todo esto, estaba acá en el hospital San Bernardo donde la oftalmóloga le dice a mi mamá, le da la dura noticia de que he perdido el ojo izquierdo para siempre y que de a poco voy a recuperar la grita de mi ojo derecho.